¿Cómo se vislumbra la economía? Nuestra cuenta en Instagram del Valle Canelón, ahí nos pueden seguir, la etiqueta que tenemos esta noche, numeral reporte economía. Ahora, ¿qué políticas debe aplicar el gobierno? O sea, ¿debe dolarizar la economía? Hay algunos economistas que aseguran que esta es la solución. Dejar a las empresas que fueron privatizadas, colocarlas nuevamente en manos de capital privado o que las lleve a capital mixto. No sé, ¿qué políticas, si usted está de acuerdo con esto, que otras? Eso requiere más tiempo del que tenemos, pero es importante que se destaque. No hay una receta mágica, además. Bueno, hay una cosa, digamos que yo, vamos a hacer gráficos. Suponte tú que esa inflación es ese toro que se desbocó. Por eso es la hiperinflación, es altísima y tiene el riesgo de ser exponencial. Cuando nosotros hablamos de estabilizar, es que tiene que agarrar el toro, primero duro, durísimo, y después amansar y llevar a donde vaya a pastar y a tener más toritos y vaquitas. Eso es lo que hay que hacer con nuestra economía, hay que estabilizarla. Y eso lleva a por qué mucha gente ha ido a la dolarización. No me refiero a la dolarización al hecho de que uno va, ve un producto y dice esto cuesta tanto y entonces lo convierte en dólar, no el dólar como referencia de fijación de precios, que la es y es inevitable porque no existe mercado cambiario. Es increíble la anomia que ha permitido el gobierno en esa área. La dolarización como propuesta es hacer del dólar la moneda de curso legal. Y mucha gente, los economistas que la respaldan, es porque provee eso, la capacidad rapidísima de estabilizar rápidamente, pero después no sabes en qué tipo de compromiso metes al país porque tú tienes que hacer todo en dólares, tienes que generar los dólares suficientes, tienes que fortalecer la economía y si tienes problemas financieros, tienes que resolverlo con endeudamiento, no puedes devaluar porque tú no puedes devaluar una moneda. Grecia estuvo padeciendo un ajuste fiscal durísimo de muchísimos años porque no podía devaluar el euro porque no es su moneda, pero necesitaba, si hubiera podido devaluarlo un poco, esa que es una empresa, además un país que tiene empresas y que tiene un turismo increíble, hubiera podido aliviar la penuria. Entonces, cuando tú dolarizas, restas la posibilidad de políticas, de instrumentos de política económica a las autoridades de tu propio país. Y citaste otra cosa muy importante y se me acaba de escapar, a mí me parece que tenemos que, mientras... Lo de las empresas, lo de las empresas, si las empresas que fueron estatizadas, si las regresaba capital privado, capital mixto... Eso es algo muy importante y tiene un prerequisito. Yo no hago nada devolviendo a quien sí sabe mantener produciendo algo que estuvo produciendo y fue capaz de abastecer al menos en un 70% al país y no al revés, que ahora abastece un 30% debido a unas expropiaciones mal dirigidas, mal llevadas, más supervisadas y no debidamente compensadas, por cierto. Pero yo no podría ser devolverte a ti del Valle Canelón, aquí está, ahora, prodúceme toda la caña de azúcar, si yo no creo el marco legal y las condiciones de funcionamiento. Entonces, ¿eso es compatible con el marco y el diseño de políticas de la revolución? No. Entonces, tienes que cambiar ese diseño. Si el gobierno está dispuesto, eso sería exitosísimo y sumamente beneficioso para toda la población, no solo la directamente cercana a tu empresa de caña, sino además a todos los consumidores en general. ¿Qué otras recomendaciones pudiera dar Tamara Herrera desde su perspectiva para aplicar por parte del gobierno nacional? Bueno, al gobierno tiene que hacer, obviamente, un cambio de modelo y tiene que hacer una propuesta ya creíble, tiene un requisito fundamental, que es que llevamos años escuchando que se está haciendo exactamente lo contrario o dejando de hacer lo que hay que hacer. Entonces, queda en sus manos el rescate de la credibilidad. Y no digo la credibilidad como la que yo pueda expresar a título personal, que no la tengo, sino que no la tienen los mercados internacionales, no le prestan a Venezuela desde el año, formalmente, desde el año 2011. China no ha entregado más dinero de préstamo desde finales, mediados, perdón, desde abril del 2015. Eso es desconfianza y poca credibilidad. Entonces, tienes que rescatarla. ¿Cómo es eso? Presenta un programa que no sea retórica, sino que sea justo y que le diga a la población nacional e internacional que yo sí puedo convocar, sí puedo llamar a inversiones y puedo hacer de este un país productivo. Yo no quiero despedir el programa, pues, porque nos quedan escasos menos de un minuto, sin que Tamara Herrera, como economista, les dé algunas recomendaciones a las personas que nos están viendo, pues, de cómo hacer para sobrellevar toda esta situación económica desde el punto de vista que cada quien tiene su economía, pues, más cercana. Nosotros todos tenemos que estar cada vez más unidos y más comunicados, porque nosotros vivimos, vamos a vivir la hiperinflación. Y para sobrevivirla tenemos que estarla conociendo, tenemos que ser inteligentes en lo que compramos, en lo que necesitamos, en el poco ingreso que nos puede llegar en un momento dado, jerarquizar bien, a veces cambiar por un amigo desde que él, si yo recibo una bolsa CLAP y en mi zona llegó con dos aceites y en otra zona llegó con, a lo mejor hago un intercambio. Esas son formas de supervivencia para sobrellevar una situación que es de penuria, pero la idea no es que ese es el objetivo, tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que sobrevivir para solicitar, participar, informarnos, crear y promover un cambio para no estar en esta, o sea, estamos en sacrificio en bajada, qué bonito sería que tuviéramos que sacrificarnos para asegurar que vamos a estar en su vida. Ojalá, y eso sea así, ojalá todas estas recomendaciones. Y feliz año, porque es posible. Por supuesto, feliz año y hay que además mantener el optimismo y la confianza en que sí podemos hacer las cosas y que sí las cosas van a ir hacia adelante. ¿La situación es tan mala? Sí, claro que sí es tan mala, pero creo que depende de cada uno de nosotros de la voluntad que le ponga para sacar al país adelante y creo que entre todos podemos hacerlo. Muchísimas gracias a Tamara Herrera, ha sido un placer tenerla nuevamente acá en Reporte Estelar. Ella es economista y directora de la revista Sintes Financiera. Bueno, a ustedes como siempre, muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos noche a noche. Nos despedimos. Queden en sintonía de Noticias Globovisión.